inicio diciéndote muchísimas gracias por todo tu apoyo al canal bienvenido una vez más a nuestro canal en el canal ya tenemos disponible esta receta de pan esponja de un cuarto de plancha donde tiene muchos detalles cómo obtener buenos resultados en tu pan esponja también tenemos este pan esponja en medida de 10 pulgadas ahora te presentamos esta medida que será tres cuartos de plancha donde incluiremos cantidades exactas de el pan así como la leche que necesitas para mojarlo al igual que los ingredientes exactos y espero que bueno te quedes con nosotros empezamos ingredientes 12 huevos de tamaño grande te muestro la taza que estoy utilizando para medir los ingredientes secos y nuestra pesa ya está lista porque vamos a medir esos ingredientes secos en gramos como referencia te digo que al colocar este recipiente este pesa 8 gramos así que vamos a restar eso a nuestra cantidad total de harina vamos a medir nuestra harina con una taza raza como estás viendo es harina todo uso y hay que cernir las cinco veces el peso 332 gramos menos los 8 gramos da un total de 324 gramos harina todo uso mismo procedimiento para pesar el azúcar granulada aquí tenemos la taza raza la vamos a colocar ahora en la pesa serán dos tazas de azúcar la de esta receta ahí está una y aquí está número 2 y ahora veamos el peso exacto cuánto es de azúcar en gramos total 474 menos los 8 que pesa nuestro recipiente total 466 gramos de azúcar y si decides utilizar harina para pastel aquí te voy a decir cuánto vas a necesitar aquí están ya las dos tazas razas como vistes te daremos ahora el peso exacto nos da 308 gramos es decir con los 8 menos 300 gramos de harina para pastel ahora vamos a ver cuánto necesitaremos de aceite de aceite es media taza que equivale a 4 onzas o 118.29 mililitros para que te des una idea exacta de cuánto necesitas aquí tengo aceite de canola pero puedes utilizar maíz vegetal o el de tu agrado existen muchas esencias o sabores a las que puedes agregar en este pan esponja en este caso elegí vainilla y esta es la medida que voy a utilizar para medir las tres cucharadas esta cucharada sopera es de 15 mililitros una cucharada una tablespoon pero yo utilizaré tres y finalmente aquí está nuestra cucharada con la que vamos a medir el polvo para hornear esta es una cucharada de té que se le dice cafetera también y aquí nuestro molde de tres cuartos de plancha para que te des una idea cuánto mide y aproximadamente para cuántas personas rinde cómo preparar el molde para hornear ya en el canal listo un vídeo y bueno vamos precalentando ese horno porque es momento de ir preparando nuestros ingredientes para ese pan esponja estoy utilizando harina todo uso así que me toca cernir cinco veces ahora vamos a agregar el polvo para hornear cernimos integramos y listo ya tenemos aquí nuestra harina lista para preparar ese delicioso pan esponja y nos vamos a ver cómo está esta batidora aquí incluimos los 12 huevos y las dos tazas de azúcar como te comento aquí estoy tratando de dar puntos importantes así que es súper importante que vayas y veas por lo menos uno de estos dos vídeos que busco al batir esta mezcla de 12 huevos y dos tazas de azúcar el punto de listón o punto de letra que yo lo obtuve en mi batidora a partir de 17 minutos a velocidad máxima puedo hacer esta receta con el batidor manual claro que sí solamente toma en cuenta que debes obtener este resultado en tu mezcla y una vez que haces esto bueno tienes que seguir ahora el siguiente paso que será integrar los ingredientes mi batidora ahora está en modo solamente envolvente voy a empezar a agregar entonces los ingredientes secos y luego los líquidos y así voy a ir alternando poco a poco los ingredientes de esta forma esto también lo puedes hacer de forma manual solamente envolviendo con tu espátula pero como estás observando yo elegí solamente aquí envolver no estoy batiendo solamente estoy envolviendo los ingredientes a velocidad más baja me han preguntado si pueden omitir el aceite claro que si lo puedes omitir yo le agrego el aceite para darle un poco más humedad al pan y creo que el sabor queda un poco más delicioso pero ya es cuestión de paladares infinidad de sabores y esencias para agregar al pan esponja aquí estoy eligiendo agregar vainilla y esta es nuestra primer cucharada recuerda que también como punto importante ya el horno ya debe de estar precalentándose en espera de esta mezcla que ya estamos a punto de finalizar en su preparación y ahora viene nuestra segunda cucharada de esencia o extracto de vainilla cualquier duda con respecto al vídeo espero que me dejes un comentario y con todo gusto en cuanto me sea posible espero poder orientarte o ayudarte en tu duda si es la primera vez viendo uno de nuestros vídeos te invito a explorar el contenido del canal espero que todo te sea de mucha utilidad recuerda quedarte siempre con lo mejor de cada uno de nuestros vídeos y finalmente agregamos ahora nuestra tercer cucharada de esencia o extracto de vainilla el motivo por el cual te recomiendo que vayas y veas los vídeos anteriores del pan esponja es porque no quise hacerte un vídeo repetitivo aquí solamente nos estamos enfocando en incluirte cuántas cantidades de cada ingrediente debes utilizar para no desperdiciar al preparar tu pan esponja de 3 cuartos de plancha ya que es una cantidad muy grande y bueno para estar experimentando claro que no no quiero que desperdicies muchos ingredientes terminamos de agregar todos los ingredientes ahora solamente con la ayuda de esta espátula raspamos las paredes para agregar a la mezcla lo que haya quedado de harina pegado en el tazón hemos terminado una vez la mezcla lista llévala inmediatamente a tu molde ya que ha ganado bastante volumen al estarla batiendo durante tanto tiempo y no queremos que se pierda el volumen porque como va transcurriendo el tiempo esta mezcla empieza a descender y termina siendo líquida así que aprovechemos al máximo la mezcla puntos importantes no abrir el horno a cada rato quizás aproximadamente a partir de 25 26 minutos lo puedes hacer si lo haces antes este pan hundimiento en el centro los hornos son muy variables en mi horno estuvo aproximadamente en 36 minutos quizás en el tuyo es más o menos hice la prueba del palillo salió seco y este pan fuera muchas personas ya me han escrito diciendo que han preparado los panes esponjas del canal con buenos resultados así que te deseo éxito a ti también este molde lo prepare basado en el vídeo ya disponible en el canal cuatro formas de cómo preparar tus moldes con buenos resultados así que anímate a ir a ver ese vídeo vamos a despegar entonces con la espátula volteamos el pan y aquí está el resultado en este vídeo preparé solamente una receta de este pan esponja para tres cuartos de plancha pero yo horneo doble es decir dos recetas en cajita de descripción te voy a dejar todos los ingredientes para preparar este pan esponja de tres cuartos de plancha también te voy a dejar los links de los vídeos relacionados a este que espero te sean de mucha utilidad entonces y nuestro siguiente paso será mostrarte cómo preparo yo este pan esponja para agregarle la leche aquí le voy a colocar entonces plástico film aquí cortamos colocamos el molde mira no se pegó para nada y aquí bueno en esta ocasión yo no corté como en los panes y vídeos anteriores solamente le estoy perforando haciendo orificios con un palillo para que así absorba más fácilmente la leche este paso lo puedes omitir recortando la característica cascarilla aquí tenemos entonces dos tazas de tres leches ya lista y preparada para agregar aquí a nuestro pan y aquí otras dos tazas de leche en total tengo cuatro tazas de leche vamos a ver cómo nos queda este pan en este bote dispensador me ayudaré porque así las orillas como estás viendo la estoy impregnando muy bien porque no quiero que queden resecas en todo el interior y bueno se acabó dos tazas vengan esas dos tazas más súper útil y súper barato este bote dispensador y sigamos con el mismo procedimiento vamos a tapar muy bien y ahora sí sigamos agregando la leche porque este pan quiere más leche hemos terminado ahora vamos a colocar nuevamente ese plástico film vamos a recortar y colocar muy bien en este pan y una vez hecho esto lo yo lo llevo a refrigeración durante toda la noche o por lo menos unas tres horas para que absorba muy bien y se impregne de sabor este pan y oh oh sorpresa si crees que lo has visto todo aún no hemos terminado al preparar este pastel yo miré que todavía tenía partes aún secas preparé más leche y se la agregué y el total de leche que le agregué a este pan entonces fueron 5 tazas y media eso fue el resultado total de la leche no quedó escurriendo quedó muy bien mojado húmedo un buen resultado y hemos terminado muchísimas gracias por todo el apoyo a nuestro canal cuídate mucho y hasta el próximo vídeo pero no te olvides suscribirte si aún no eres parte de nuestro canal suscribirte y activar esa campanita ya que ella te llevará notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo muchísimas gracias y si te gustó el vídeo no te vayas sin regalarnos tu like muchísimas gracias y ahora sí nos vemos hasta el próximo vídeo papá i